¡Hola Botineros! ¿Cómo están? San Lorenzo confirmó que cuatro jugadores y un integrante del cuerpo técnico se encuentran infectados con COVID-19. Son positivos Gabriel Rojas, Andrés Herrera, Fernando Monetti y José De Becchi, y también Diego Monarris, ayudante de campo. La mañana del martes trajo novedades importantes para el futuro deportivo de Newells. Luego de la eliminación en la Copa Argentina, donde el equipo demostró una imagen muy pálida, el mono Burgos dejara de ser el entrenador de la lepra. Lo cierto es que su salida aún no se hizo oficial y tampoco presentó la renuncia. Se están negociando los términos de la desvinculación. Los hisopados de Boca, que el domingo enfrentó a River en medio de un brote de casos de coronavirus, vieron todos negativos, lo que representa una tranquilidad de cara al duelo de Copa Libertadores. Por lo tanto, Miguel Ángel Ruso podrá tener a todos sus futbolistas disponibles, con excepción a los que ya arrastraban problemas. Marcos Rojo estuvo ausente en los trabajos de este martes por un problema estomacal y aunque podría llegar al partido ante Barcelona, Miguel Ángel Ruso le daría descanso y optaría por el regreso de Lisandro López. La Conmebol decidió rechazar el pedido de River de incorporar a los arqueros Leo Díaz y Agustín Gómez a su lista de buena fe de la Copa Libertadores. Sorprendido, jamás hubiéramos pensado que podían tomar una decisión de este tipo, dijo enojado Rodolfo Donofrio en ESPN. Pero luego llegó la locura de la buena. En la práctica de este martes, Enzo Pérez, con una distensión muscular que debería dejarlo fuera de competencia, fue quien entrenó como arquero. Sería la solución para presentar un equipo completo. Será la primera vez en su historia que River deberá comenzar un partido con un jugador de campo en el arco. Por otro lado, Javier Pinola, que se está recuperando de una doble fractura en el brazo derecho, también formó parte del entrenamiento y quedó a disposición de Marcelo. Todavía no tiene el alta, pero estará al pie del cañón. El pato Filial calificó como una vergüenza la decisión de la Conmebol. Es una vergüenza la decisión de la Conmebol que tiene como único objetivo perjudicar a River, escribió Filial en su cuenta de Twitter. El presidente Alberto Fernández se refirió a la polémica del Superclásico. ¡Qué fool hizo Tevez, eh! Un fool terrible. Son de esos instantes de distracción del juez. Jejeje, comentó el presidente en diálogo con Radio 10. Lisandro López no continuará en el Atlanta United de la MLS. El delantero y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato. A pocos días del fallecimiento de su padre, el atacante podría retirarse del fútbol a sus 38 años. Sobre el final, Independiente consiguió un imprescindible triunfo 1-0 en un entretenido encuentro por la zona B de la Copa Sudamericana. Tony Anderson, en contra de su vaya a los 37 minutos de la segunda etapa, le dio el triunfo final al conjunto de Avellaneda. Me contagian para seguir día a día. Aunque en lo personal se me hace difícil, pero este grupo me ayuda a seguir adelante. Me da fortalecido. Estamos todos juntos para pelear y posicionar nuevamente Independiente en los primeros lugares, expresó Julio César Falcioni. Talleres perdió como local 1-0 ante Bragantino y quedó sin chances de avanzar a los octavos de final de Copa Sudamericana. El niño, a los 27 del primer tiempo, convirtió el gol para el conjunto brasileño, que se ubicó momentáneamente como líder del grupo G con 9 puntos. Defensa y Justicia venció 4-3 a Palmeiras. Walter Bou por duplicado en el primer tiempo, Matías Rodríguez a los 7 del complemento y Brian Romero en tiempo adicionado, convirtieron los tantos del halcón. C. Rafael, Juan Rodríguez y Gustavo Scarpa anotaron para el local. Gracias a la caída posterior de Independiente del Valle, el halcón clasificó a octavo de final de la Orejona Sudamericana por primera vez en su historia. Racing, con un equipo alternativo, le ganó 1-0 al San Pablo y logró el pase octavo de final en el marco de la penúltima fecha de la Zona E. El gol de la victoria de la Academia lo anotó el defensor Joaquín Novillo a los 28 minutos del primer tiempo con un cabezazo. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.